Mi nombre es Roberto Aritano Roy, soy un misionario de Estados Unidos, vive en Minnesota. Soy un misionario de Honduras, El Salvador, Cancún, México, Felice, Lagunas, Guía, Guatemala, Costa Rica, todo Centro de América. Me encanta la gente que vive en Latinoamérica. He estado aprendiendo como padre español por tres años para ganar las almas de la gente por Jesucristo. Jesucristo es el Señor también Hijo de Dios. Jesucristo es la manera solamente a Dios. Me creo que mi mensaje es totalmente relacionado a Dios por los padres de Jesús. Jesucristo es la iglesia, religión, todo el versículo. Tenemos muchos datos, buenas noticias para que la gente pueda recibir su Cristo en sus corazones y vive eternamente en el cielo. Señor, fue mucho gusto. Me encanta tu país. La gente aquí son muy amigables. Me encanta la gente. Gracias por tus bienvenciones. Damos gracias. Estamos con el misionero Tomás Hans. Venimos hablando, está presentando a Jesucristo en toda Centroamérica, Felice, México. No anda hablando de religión porque la religión aleja a las personas de Dios, sino que viene a hablar de un nuevo nacimiento, de una relación con Cristo. Una nueva relación para tener una vida eterna. Agradecemos en esta tarde la entrega de las dulceas de tratados para poder llegar a la gente que necesita de esto para poder tener esa vida eterna. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde, misionero Tomás Hans y con las familias que lo acompañan en esta tarde. Ha sido un privilegio recibirte parte de Dios, que lo usa usted, en vivir estos tratados. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Muchas gracias.